La ex primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, canceló las visitas para promover su libro a París y Berlín, para asistir al funeral del expresidente George H. W. Bush, quien falleció el pasado viernes a los 94 años de edad. George Herbert Walker Bush fue el presidente número 41 de los Estados Unidos entre 1989 y 1993. Foto, AP, es importante para mí unirme a la familia Bush en la celebración de la vida ejemplar del presidente George H. W. Bush, tuiteó Michelle Obama. Desafortunadamente esto cancelará mis visitas a París y Berlín. Me ha conmovido profundamente el entusiasmo por mis memorias y estoy trabajando para reprogramar mi viaje para el próximo año. Es importante reunirme a la familia de Bush en la celebración de Presidente George H. W. Bush es un placer de vida, esto va a ser un placer de mis visitas a París y Berlín. 2 de diciembre de 2018 Asimismo, Michelle Obama compartió una emotiva fotografía junto al expresidente George H. W. Bush con las siguientes palabras, como funcionario público, padre y abuelo, el presidente George H. W. W. Bush fue un ejemplo extraordinario para todos nosotros. Su espíritu de servicio y decencia será echado a perder por muchos, incluyendo nuestra familia. Espero que su memoria sea una luz que guíe a nuestro país y a los de todo el mundo. Lanzado el 13 de noviembre, el libro de memorias de Michelle Obama, Mi Historia, vendió más de 2 millones de copias en Norteamérica en sus primeros 15 días. La mujer de 54 años, madre de dos hijas, primera dama y esposa afroamericana del primer presidente negro de Estados Unidos, es muy popular en el país y en el extranjero, y es querida por su cálida personalidad, inteligencia y activismo femenino. En el libro, escribe que, nunca podrá perdonar a Donald Trump por cuestionar la ciudadanía estadounidense de su marido y lo acusa de poner a su familia en riesgo. También profundiza en temas personales, detallando un aborto espontáneo, como concibió a sus hijas Malia, de 20 años, y Sasa, de 17 años, mediante la fertilización in vitro y terapia matrimonial. Publicadas en 31 idiomas, las memorias son también un éxito de ventas en Australia, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Israel, Corea, Finlandia, Sudáfrica y Taiwán, entre otros países. Punto. En esta nota, redes sociales Michelle Obama. ¡Suscríbete al canal!